¿Cómo se ha hecho el club de admiradores? Que es mi familia y no quiere que venda. Queda ahí en el círculo. Sí, quiere que quede para los nietos, los bisnietos, y bueno, que quede en la familia. Y fuiste obviamente avanzando con el tiempo, y este cuadro es un poco el emblema de todo este proceso. De esos 46 años, efectivamente, porque mi primer profesor fue el señor Hans Premel. Fue un pionero también de Villa General Belgrano, él vino a fines de la década del 40, se radicó acá. Y empezamos a pintar, bueno, primero me dio todas las clases, aprendí un montón con él. Y después me dice, ¿por qué no pintás este cuadro de Murillo? Y bueno, yo lo acepté. Era muy joven y no me daba cuenta que era mucha tarea. Entonces, fue demasiado. No lo pude terminar y lo fui siguiendo de a poquito, pintado un poco más, después un poquito más. Y al final, te lo terminé este año. Así que representa esos 46 años. Sí, de esfuerzo y de aprendizaje. También, también, mientras tanto, pinté todos los otros cuadros, tengo más o menos 92 cuadros hechos. Pero este fue el arranque, el comienzo. El comienzo y el final, porque es el último. Hay paisajes. Sí. ¿Cuáles son los principales motivos? Bueno, hago figura humana, animales, como estos los caballos que tenés detrás tuyo, muchos paisajes. Y dije figura humana también, paisajes y animales, especialmente. Bien, bueno. ¿Y cómo fue la presentación ayer, la devolución de la gente? Ah, espectacular. Un grupo precioso, un ambiente muy, muy, muy lindo. Amigos, colegas, colegas amigos también. Así que realmente fue muy, muy cálido, muy agradable. Me dura todavía la felicidad y la emoción. Muy lindo. Hay gente que quiera disfrutar de la muestra y quiera conocer lo que haces. ¿Hasta cuándo va a estar expuesta aquí en la Casa Bicentenario? Hasta el 19 de diciembre. Bueno, a recórrerle entonces. Claro, sí, sí. Espero que les guste, que la disfruten. Y es un pantallazo de la villa. No solo de la villa, es un pantallazo de todo el Valle de Calamuchita. ¿Cuántas obras hay acá? Hay, a ver, 35, sí. Creo, 35, 37. Tenerife de Calamuchita. Tenerife de Calamuchita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.